Yo tenía amor escondido Si quiere la mano de ella, pase usted bebé después No me venga con que de ella, y no se la voy a negar Si quiere la mano de ella, pase usted que de engañado Diciendo que era doncella, me enseñó una habitación Me enseñó a los hijos de ella, y me dijo mira ahí El fruto de tu doncella Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí, saltaban pa' aquí, saltaban pa' allá Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí, saltaban pa' aquí, saltaban pa' allá Dos por delante, dos por delante, dos por delante Cuatro muchachitos que decían papá Dos por delante, dos por delante Cuatro muchachitos que decían papá Me puse a llorar, casi encima de ella Me puse a llorar, casi encima de ella Ella me decía que era una doncella Ella me decía que era una doncella Me puse a llorar, casi encima de ella Me puse a llorar, casi encima de ella Ella me decía que era una doncella Cuatro muñequitos que saltaban pa' aquí Dos congelantes, dos congelantes Cuatro congelantes decían papá Papi, ¿y tú haces miedo a los papás? Pues déjame decirte que sí Papi, ¿y tú tienes mucho peso? Te queda impunto Me puse a llorar casi encima de ella Me puse a llorar casi encima de ella Ella me decía que era una doncella Ella me decía que era una doncella Me puse a llorar casi encima de ella Me puse a llorar casi encima de ella Ella me volvió a decir que era una doncella Ella me volvió a decir que era una doncella Cuatro muchachitos que saltaban pa' aquí, saltaban pa' aquí, saltaban pa' allá Dos por delante, dos por detrás Dos por delante, dos por detrás Cuatro muchachitos que decían papá Pan, pan, papayito 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 ¡Gracias!